pues señoras y señores le doy la bienvenida a alberto pujol alberto puyol bienvenido mi hermano bienvenido me oye todo bien la gente lo oye todo escucho perfecto con una suerte pero eso no está saliendo al aire y somos nuevos en esta cuestión de la técnica mejor que nadie sabe lo que es la técnica así bienvenido de todo de todo date las gracias por la invitación a tu programa la ruta lo primero que quiero decirte y bueno muy feliz de poder volver a verte porque hace apenas unos días era mismo y ahora te ha ido exactamente muchísimas gracias a ti por estar aquí en el programa hacía rato tú sabes que a mí me gusta ya desde que hacía sobrevivir en miami te hice una entrevista me gustan las entrevistas contigo me gusta conversar contigo porque además de que eres un excelente actor eres una excelente persona y a mí las buenas personas me caen muy bien así que bienvenido aquí a mariela que tal live y voy a empezar voy a empezar con una pregunta voy a empezar disparándote duro en que nunca 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 te disparo duro a ti una pregunta dispara tú ya estamos de nuevo repíteme la pregunta que tú has hecho millones de personajes e hiciste muchísimas cosas en cuba pero indiscutiblemente el tabo fue el personaje que te encumbró por lo menos dentro de mi generación yo te contaba el día que nos vimos que yo yo me llamo roberto octavio y jamás me gustó que me dijeran a roberto octavio hasta el momento en que apareció el tabo dentro de la ficción cubana y la pregunta viene porque siendo tú un tipo tan importante un actor tan grande estando identificado con este personaje nunca te hicieron la proposición de convertirte en un agente de la seguridad del estado desde ahí de estas cosas que llaman ellos agentes sí claro el retorno a veces me vuelve loco pero me preguntaba si me habían hecho alguna proposición para ser miembro de esta historia no exactamente si esa es la pregunta porque claro que había hecho el tabo ellos me contactaron me contactaron una persona que trabajaba para la embajada de cuba déjame ver si me están sugiriendo me escucha mejor ahora ahora te escucho mejor ok bueno el caso es que me voy a sentar aquí en mi terraza bien el caso es que me contactaron en una pizzería me invitaron a almorzar era un señor un hombre que trabajaba en aquella embajada en realidad era una persona de la seguridad del estado claro está y me empieza a hacer un grupo de preguntas y me empieza a sugerir que por qué yo yo no podía como yo era una persona conocida o representativa de alguna manera entre la comunidad allí que por qué yo no podía cooperarles a ellos con la cuestión de si existía algún tipo de informe respecto a a si se iba a producir digamos algún atentado o algo contra la embajada de cuba te imaginas no ya entonces estamos hablando de qué año no te estoy hablando del año noventa y cuatro noventa y cuatro noventa y cuatro exactamente yo quedé como decirte como fascinado ¿no? con aquella consternado es la palabra ¿no? con aquella proposición entonces yo le dije mira te voy a decir algo eh solo una vez yo hago del tabo yo hago del tabo perfecto porque yo los conozco a ustedes y sé cómo funcionan pero yo hago del tabo en la televisión porque yo soy actor pero yo no soy el tabo ¿ok? y yo no voy a a a pertenecer ni voy a cooperar con la embajada ni con nadie respecto a esto que tú me estás pidiendo porque eso no es lo que yo hago en mi vida yo soy un actor si te voy a decir algo estemos de acuerdo o no con lo que sucede o con la posición de cuba te estoy hablando del año noventa y cinco ¿ok? claro, claro estoy convencido que aún las personas que están en contra del gobierno y de la situación en cuba aún esas personas si se enteran que va a haber un atentado contra una entidad cubana estoy seguro que todos te van a decir y todos te van a avisar porque nadie quiere eso ¿ok? entonces puedes anotar ahí que yo te digo que no entonces me dijo ¿sabes qué? yo podría estar grabando esta conversación de hecho la estoy grabando y sacó una grabadora dígale bueno si quieres revísala para para saber que está bien grabado lo que te estoy diciendo para si no volvértelo a decir otra vez y me levanté y me fui desde luego ya a partir de ese momento las relaciones comenzaron a ser un tanto protocolares ¿no verdad? yo era una persona de alguna manera muy representativa en ese momento y y lógicamente no iban a tomar una posición de ruptura de una hacia mi persona pero pero si me di cuenta que a partir de ese momento la relación fue totalmente se enfrió totalmente ¿no? hubo otra otra manera de de ver las cosas sin embargo en momentos porque como mismo te digo una cosa te digo otra en momentos que fueron muy difíciles para mí desde mi punto de vista de salud yo estuve lamentablemente enfermo en un momento determinado en Colombia en esos años pues te puedo asegurar que hubo mucha gente de la embajada que fue a a a ayudarme a mí para que para que yo pudiera vivir porque estaba en una situación bien compleja y fueron fueron combinados a esto desde el punto de vista personal no a nivel de embajada desde el punto de vista personal fueron a a portarse muy bien con mi familia en ese momento pero en la era la segunda vez que me hacían esa proposición ellos en muchas ocasiones pensaron que si yo era el tabo en la televisión yo era el tabo tenía que ser el tabo o sea la la película tenía que que pasar a otra dimensión ya No, no, no.